Porque se hizo muy rápida la recuperación Sí, sí, fue rápida, yo creo que ya fueron casi tres, a los tres días ya estaba casi que de vuelta con la bici y esperemos que ahora siga todo evolucionando bien ¿Pero te operaron o no te operaron? Sí, 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 me operaron ¿Pero tan rápida una recuperación? ¿A qué se debe? No sé, a veces así es, a otras veces no pero en este caso tampoco no fue nada complicado fue un poco un hueso del codo, una operación, tengo dos heridas pero bueno, la verdad que fue nada más de poner un ping y bueno, aquí estoy Voy a pasar el vestido normal